Bueno, buen día a todos. Es un gusto recibirlos. Aquí estamos con nuestro invitado de la Open Lecture del día de hoy, con Pedro Caldentey, que es un verdadero orgullo recibirlo. Pedro es doctor en Economía por la Universidad de Córdoba, España. Es director del Departamento de Economía de la Universidad de Loyola de Andalucía, una universidad jesuita como la nuestra. Es un malo placer recibirlo. Antes de que Pedro empiece con su conferencia, vamos a presentarles a la decana, que ustedes ya la conocen, la doctora Isabel Chaquerian, que nos va a estar introduciendo a esta charla. Isabel. Emiliano, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, como decía Emiliano, es un verdadero placer y privilegio que Pedro nos esté acompañando hoy. Pedro es un amigo de la casa, pero además de una universidad amiga, como es la Universidad de Loyola en España. Y nos va a estar hablando de un tema que justo hace unos días estábamos programando esta actividad, pero justo ayer de tarde tuvimos esa entrevista del presidente acá de la República haciendo un análisis de la entrevista que fue subrayado ayer, haciendo un análisis de la gestión de la pandemia. Tuvimos una gestión exitosa los primeros meses y después las cosas empezaron a complicar acá en Uruguay. Bueno, Pedro justamente nos va a hablar de cómo la Unión Europea ha reaccionado y las respuestas que ha dado y las soluciones que ha encontrado a la gestión de la pandemia en Europa durante todos estos meses. Y todo esto mirado de una perspectiva de la economía, mirado desde la economía comportamental, desde una mirada que mucho nos interesa desde la Facultad de Ciencias Empresariales, que mucho más allá de hablar de PBI, del tipo de cambio y demás, la economía nos da muchísimas herramientas para entender el comportamiento de las personas y en este caso cómo se ha dado una respuesta en esto de la gestión de la pandemia. Así que Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy muy intrigada de ver qué tenés para decirnos en este rato, así que vamos a no dilatar más tu presentación y ya te damos pie. Emiliano, si querés, ya lo presentás y seguimos con la actividad. Muchas gracias Isabel. Pedro, la clase es tuya, la conferencia es tuya, vas a compartir pantalla, ¿no entendí? Así que podés iniciar y a ver cómo respondió la Unión Europea a esta crisis. Muy bien, pues yo creo que estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí, sí, ya estás compartiendo. Bueno, pues ante todo muchas gracias. Estoy encantado de participar en esta conferencia. Ya le decía a Emiliano que me hubiese encantado que hacerla en el campus de la universidad en Montevideo, pero ya habrá oportunidad. Una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que podemos intercambiar opiniones con mucha más facilidad de lo que lo hacíamos antes. Yo voy a intentar responder a esta pregunta dando algunas pistas sobre el impacto de la pandemia y la batería de soluciones que hemos ido aplicando en Europa a lo largo de estos dos años de larga pandemia, ¿verdad? No voy a decir nada de Mercosur, pero como estoy muy pendiente en particular de lo que ustedes desde la universidad dicen sobre Mercosur, pues hay algunas cosas que están escritas en esa clave, ¿no? En las claves, en la clave de los debates de integración que tenemos en todo el mundo y particularmente en América Latina y particularmente en Uruguay. Bueno, pues les voy a, a ver si el ratón se sitúa, muy bien, he preparado estas cuatro referencias, ¿no? Les voy a dar algunos rasgos básicos un poco rapidito y si en alguna voy especialmente rápido y les interesa, pues quizás luego me preguntan. Algunos rasgos básicos que no siempre tenemos presentes de lo que es la Unión Europea. Yo creo que son muy importantes para entender la unión, la integración y la respuesta que estamos dando a la pandemia. Quiero hacer una comparación en cómo nos enfrentamos a la gran recesión del 2008 y cómo nos hemos enfrentado a la pandemia y al confinamiento de 2020 y 2021 y cierro con esta respuesta sobre si ha sido un revulsivo para la integración o no. Entonces vamos a lo primero. Un poco rápido voy a ir. Hay datos con los que yo cuando organizo mis clases sobre integración siempre empiezo que tienen que ver con los socios de la Unión Europea. Ya saben que somos 27 socios, ya no 28 porque el Reino Unido se fue. Somos socios que van desde los 80 y pico millones de Alemania a los 500.000 habitantes de Malta pasando por Francia, Italia, España y todos los demás. No me detengo en la diversidad cultural y geográfica pero ese es también un elemento importante. Y esto importa mucho para la toma de decisiones como se imaginan. Cómo se toman decisiones en una unión como las que hemos adoptado con la pandemia cuando un señor levanta o señora levanta la mano en nombre de 80 millones de habitantes o de 500.000. Y otro lado muy importante es esta gráfica que es el PIB por habitante. Es un poco, no me he dado cuenta de que era de 2014. Las proporciones no cambian, las cifras a lo mejor un poquito. Es una gráfica que Luxemburgo estropea, ¿no? Porque su PIB per cápita, el PIB per 100 es la media de los 28, del 2014. Luxemburgo estropea la escala de este gráfico y hace parecer a todos más iguales. Pero fíjense que partimos de los datos de Irlanda a Países Bajos que tienen el 130% de la media comunitaria hasta Bulgaria, ¿no? No solo somos países de tamaño muy diferentes, sino también países de rentas per cápita muy diferentes. La pregunta que suscita este gráfico es, bueno, cómo definir intereses conjuntos para un bloque tan diverso. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes sobre eso con los cuatro socios que tiene el Mercosur? Ese es un tema importante en la Unión Europea porque uno de los contratos de fondo de la integración es la convergencia. La Unión Europea es un intercambio, es muchas cosas más, ¿verdad? Pero es un contrato de intercambio, de eliminación de obstáculos al acceso a los mercados de la Unión Europea, los más de 500 millones que vivimos en la Unión Europea, a cambio de políticas y programas de ayuda a la convergencia de los países menos desarrollados con los demás. Aquí, en este mapa, cuanto más rojo, peor, ¿no? Esto está en proporción, es un mapa típico de la política regional, cuanto más rojo, más presupuesto de la Unión Europea te toca, menos PIB per cápita tienes con respecto a la media. Y ahí se dan una idea de dónde están las regiones con más problemas en Europa. Fíjense que hay algunas en el Reino Unido, cuando estaba aquí todavía, también algunos Lander de la antigua República Democrática Alemana. Este es un mapa que merece mucho interés. Pero les pongo este otro mapa que refleja cómo, en este caso, cuanto más azul, peor, ¿no? Cuanto más azul, más lejos de la media inmunitaria. Esto es el periodo 2000-2008 y esto es el periodo 2008-2015. Se lo pongo, no me da tiempo a contárselo muy en detalle, pero para que vean que el proceso de convergencia es un proceso fundamental de la Unión Europea. No solo ser una potencia global todos juntos, sino que las diferencias entre nosotros sean cada vez más pequeñas, ¿no? Esto ha mejorado porque hay menos regiones en azul, menos regiones muy lejos de la media. Y eso es un propósito de la Unión que es muy importante. Y cuando hay periodos de crisis, pues las regiones y las personas más vulnerables las sufren con mayor intensidad. Por eso recordaba este caso. Otra cosa de la Unión Europea, que es también muy importante para entenderla, es cómo está organizada la institucionalidad, ¿no? Y la verdad es que es una institucionalidad bastante compleja. Hay tres autoridades que representan un poco a la Unión, que son el presidente del Parlamento Europeo, que es la voz del pueblo, esta es terminología de la propia Unión. Esta es Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, que es la voz de los Estados miembros. Y ella, Úrsula von der Leyen, es la presidenta de la Comisión Europea que representa el interés común, el interés regional, ¿no? Además de los presidentes y presidentas y jefas y jefes de gobierno de la Unión Europea, son las autoridades más... El triángulo, Parlamento, Consejo, Comisión es muy importante, porque el Parlamento es un Parlamento regional, que votamos los europeos por sufragio universal, como seguro saben. Las decisiones en la Unión Europea, en general el sistema funciona con que la Comisión propone, a partir de las solicitudes de los Estados miembros o de los ciudadanos, que ahora hay mecanismos, y el Consejo y el Parlamento deciden. Ninguna decisión importante de la Unión Europea se toma sin el asentimiento de los dos órganos. Esto es nuevo, porque hace 20 años el Parlamento no tenía poder decisorio. Ahora sí, es una doble decisión, una co-decisión. Luego, en el Consejo, y esto sería muy bonito contárselo, pero no me da tiempo, no es el objeto de la conferencia, además. En el Consejo se vota por una doble mayoría, que es un mecanismo típico de la Unión Europea, ¿no? Para buscar consensos, equilibrios en un entorno tan complicado. Ninguna decisión importante en un Consejo de Ministros de la Unión. Hay 10 formaciones. Se aprueba sin que esté apoyada por el 55% de los Estados miembros, es decir, al menos 16 países, ni por el 65% de la población. Y aquí tienen unos cálculos que ahora hemos renovado de cuánto representa cada país. No se lo pregunto, porque la modalidad lo complicaría, pero de la conferencia digo, pero esto es una norma que exige que haya muchos países detrás de las decisiones y los países grandes no se impongan. Y esta es una norma que protege a los países grandes de decisiones que les resulten incómodas. Porque efectivamente Alemania, Francia, ya no Reino Unido, Italia, España y Polonia, que somos los países más grandes, alcanzamos ese 35% de veto que es importante para parar una decisión. Es un equilibrio entre el poder de los grandes y el poder de los pequeños. Otro tema muy importante, que también les ilustro levemente, es el tema presupuestario. La Unión Europea tiene un presupuesto anual de unos 120.000 millones de euros al año que pagan los Estados miembros en función de un mecanismo que, sobre todo, está lleno de elementos, pero sobre todo depende de la renta de cada país sobre el total de la renta de la Unión. Y como es lógico y como les adelantaba antes, los países más grandes y más ricos como Alemania o Francia o Italia o Holanda o antes el Reino Unido, son aportantes netos al presupuesto y hay otros países como Polonia, Hungría, España, Grecia o Chequia que son receptores netos de fondos. Este mapa es un mapa engañoso, porque si hiciéramos en términos per cápita a Alemania le saldría mucho menos que a Holanda. Y ese es uno de los debates de la Unión Europea, más ahora que teníamos que financiar acciones nuevas. Porque los países que pagan, que son aportantes netos, pues se suelen quejar intensamente de esa naturaleza. Pero fíjense cómo es el intercambio, el contrato de la Unión. Vamos a volver para atrás un momento, para que vean que Alemania tiene un déficit anual, este es el del 2015, del principio de las previsiones financieras anteriores, en la planificación presupuestaria anterior, 14.000 millones de euros de déficit presupuestario. Pero fíjense, solamente el superávit comercial de Alemania con España, en el año 2015, es de 9.000 millones de euros. Y Alemania tiene superávit comercial con los 26 países de la Unión. No sé si hay alguno que se le escape. Pero imagínense cuál es el beneficio de Alemania. Alemania es un país grande, con ventajas competitivas clarísimas, con empresas capaces de competir. Y los beneficios que obtiene de pertenecer a la Unión Monetaria y al Mercado Único son enormes. Tanto que hacen pequeña esta cantidad que, si la ves aislada, parece una exágencia. Bueno, y aquí tienen, esta es la lista, ya saben que Europa es una unión monetaria, no es una unión económica entera, es una unión monetaria con algunos elementos de unión económica. Tenemos una moneda común, hay 19 países que estamos en el euro y hay otros países, 8 países que están en proceso. Excepto Dinamarca y Reino Unido, que son los únicos que tienen el derecho a no estar en el euro. Todos los demás deben intentar. Y tenemos un Banco Central Europeo y este es el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que está gobernado por los bancos centrales de todos los países. Esta es Christine Lagarde, antigua directora del Fondo Monetario Internacional, hoy gobernadora del Banco Central Europeo. Ellos toman las decisiones sobre nuestra política monetaria y cambiaria. Y para cerrar este bloque, ¿de dónde venimos? Pues venimos antes de la pandemia. Nosotros estábamos sometidos al peor periodo de la historia de la Unión Europea, desde su creación en 1951-1957. Y había tres crisis. Una que era la más llamativa, la más espectacular, era el Brexit, la salida del Reino Unido, que nos hacía temblar. Teníamos el miedo de que la negociación para la salida del Reino Unido rompiese la unidad de los países. No ha sido así. No es un tema gratuito, quiero decir que se vaya al Reino Unido es relevante para la Unión, pero es un tema que empieza a estar amortizado frente al miedo que nos daba al principio. Había una crisis muy decepcionante porque generó una ruptura del sistema de decisiones, que es cómo recogíamos, cómo asumíamos entre todos los refugiados del norte de África, en la época de los conflictos de Siria y otros conflictos. Y quizás la más grave, porque nos lo hizo pasar peor, fue la relacionada con la crisis del euro y las políticas de austeridad. Bueno, con esto llegábamos a la pandemia. Pero antes, llegábamos en un periodo que estaba marcado por la gran recesión del año 2008, que en Europa no aflojó, hasta ahora lo veremos con un poquito más de precisión, no aflojó hasta el año 2013 o 2014 y que todavía sobrevivía en nuestras economías. Y en ese entorno, cuando estábamos saliendo de la crisis, es que apareció el coronavirus. No me detengo mucho en esto. Nosotros, el euro arrancó, aunque físicamente no estuvo en nuestras manos hasta el 2001, arrancó el año 1999. Hemos estado celebrando recientemente los 20 años del euro y haciendo un poco balance. Les he puesto aquí algunas referencias, como luego le pasaré la presentación a Emiliano. Estas tienen la oportunidad de echarle un vistazo. Estamos haciendo un balance de los efectos que había tenido. Es un debate muy interesante. Esta es la evolución del euro desde el 1 de enero de 1999. Aquí se puso en marcha y aquí empezó a circular físicamente. Ya tuvimos una fase de depreciación, una fase de apreciación, que tenía que ver no solo con la fortaleza del euro, sino con la decisión de Estados Unidos de depreciar el dólar. Una fase de estabilidad, que es lo bueno de una moneda, cuando es estable, no que sea más fuerte o más apreciada o menos apreciada que sus monedas de referencia, que sus divisas de referencia, sino que sea estable, que la gente comercie con él. Y luego, esta es la época de la deuda, ahora lo comentaré un poquito mejor. Una fase de depreciación y episodios de los últimos años. ¿Qué nos hizo la gran recesión en Europa? No me voy a detener en muchos detalles, pero fíjense que aquí tienen en verde la Europa de los 28 y en azul el dato español, para que tengan una referencia de un país. Para nosotros la crisis tuvo una primera etapa financiera, pero que enseguida se nos olvidó, como en el resto del mundo, se nos olvidó que el tema de la regulación del sistema financiero había sido un motor de las burbujas inmobiliarias y financieras que explotaron y nos hicieron tanto daño, a países que las teníamos, como por ejemplo España, o Estados Unidos, o Irlanda. Pero luego tuvimos otra, una segunda fase, que algunos países vivimos con más intensidad, los países no solo del sur, Irlanda, España, Portugal, países que tuvimos que ser rescatados de una u otra forma por la Unión. Y aquí esta segunda etapa, que es la que más daño nos hizo a nosotros, más allá de la espectacularidad de esta edad, tuvo un impacto más largo. El comportamiento de España es siempre igual. Cuando hay crisis, nuestra crisis es más dura, cuando hay recuperación, España se recupera un poco más. No me da tiempo a contarles, pero tiene que ver con nuestros problemas de mercado laboral. Pero fíjense, hay dos periodos de crecimiento. Yo, antes de que llegara la pandemia, yo le decía a los alumnos que esto era lo nunca visto, una caída del menos 4%, no la habíamos vivido nosotros desde la guerra civil española. Y eso tuvo también otra manifestación muy importante, sobre todo a partir del año 2011-2012, con la crisis de la deuda. Los rosas somos nosotros, nosotros que teníamos una deuda pública del 35% muy baja, pasamos en solamente 10 años o menos de 10 años, del 30 al 100% del PIB. Este problema de la deuda, el problema de la prima de riesgo a la que teníamos que financiar la deuda, que provocaba los temores de que no pudiésemos hacer frente a los pagos, es lo que provocó la crisis del euro. Una crisis del euro que no es culpa solamente de los países endeudados, sino como en todas las crisis de deuda, y en América Latina saben mucho de eso, también por la irresponsabilidad de los acreedores. Que en estos años de crecimiento, estos años fueron de crecimiento muy intenso, en toda Europa generó una enorme liquidez que estaban deseando colocarnos a los países ávidos por crecer. Pero esta es la base de la crisis de la deuda, de la crisis del euro, de los programas de rescate para pagar la deuda, y también de la austeridad, de la famosa austeridad. Las políticas de austeridad o de ajuste estructural, que ustedes conocen bien, porque han dominado episodios muy importantes de la historia de América Latina. Esa época fue muy dura y se interrumpió un poco cuando empezamos a moderar la austeridad. La primera respuesta de la política económica europea, siguiendo un poco la idea de los países de centro de Europa, y particularmente de Alemania, era que hay que recortar la deuda, que se ha disparado, cosa que era cierta, y hay que hacerlo sacrificando el gasto público, aunque la crisis sea muy aguda. Eso generó que el impacto de la crisis se multiplicara, y la reducción de deuda no ayudó a que su nivel se redujera significativamente. Hoy es más fácil hacer el balance. Hoy hacemos el balance de que la crisis duró más, la gran recesión nos duró más, por esa austeridad a toda costa que aplicamos a los países del sur. Esto se interrumpió un poco con la llegada al Banco Central Europeo de Mario Draghi. Mario Draghi, que hoy es el primer ministro italiano, dijo esta frase famosa. Bueno, la frase es una foto que vi en un periódico, que es el Whatever It Takes de Mario Draghi. Mario Draghi dijo en una conferencia del Banco Central Europeo, en una de las sesiones en las que habían decidido bajar los tipos de interés, hacer una política monetaria expansiva, dice, haremos lo que haya que hacer para salvar el euro y créanme, será suficiente. Y eso generó un cambio de comportamiento en los mercados y luego el Banco Central Europeo hizo lo que fuera necesario y fue suficiente, pero tardó dos años, le dio para dos años. La prima de riesgo bajó porque la expectativa del mensaje de Draghi había calado en los mercados. Dejo aquí una referencia a este momento que es muy divertido, por si lo pueden ver. Y esto es lo que hemos hecho en la Unión Europea, mucho más ahora, pero también desde esa época. A partir del año 2015, como ven aquí, el Banco Central Europeo inició, no solo aceleró antes, como ven nosotros hemos sido más tímidos que la Reserva Federal estadounidense, hoy de nuevo lo somos, aunque hoy la Unión Europea ha sido mucho más decidida y valiente. Tardamos más en bajar la política monetaria convencional, en bajar los tipos de interés a cero, pero luego hicimos, como ya hacía un par de años que Estados Unidos hacía toda pastilla, y la expansión cuantitativa. Expandir el balance, que era que el banco emitía nuevos euros para comprar títulos de deuda pública, sobre todo, y también privada, para evitar las tensiones de la deuda pública en los mercados. La expansión cuantitativa le llamamos, que es la... Pero bien, pero nosotros aplicamos esta política monetaria expansiva como una política fiscal restrictiva, la de la austeridad. Y luego, esto también es muy difícil de explicar, pero se lo menciono por si alguna vez quieren estudiarlo o lo leen. Nosotros lo que... La conclusión que sacamos al final en estos años ya 2015, que estaba terminando lo peor de la recesión, de la gran recesión, es que la unión monetaria había crecido sin mecanismos para controlar shocks asimétricos, que tenía una política monetaria y cambiaria, pero que no tenía instrumentos para estar atento a las diferencias, a los impactos diferenciales que pudiera tener cualquier situación económica. Cuando yo les explicaba a mis estudiantes cómo iba a funcionar el euro, les decíamos una de las cosas que no sabemos es cómo va a funcionar la unión monetaria ante shocks asimétricos. Y la gran recesión nos enseñó que mal, que iba a funcionar muy mal, que no iba a tener nada que hacer. Y ahora hemos... No hay nada parecido a una política fiscal comunitaria en la Unión Europea, pero hemos establecido los mecanismos de monitoreo económico desde la Comisión, un proceso de rendición de cuentas en el que, por una parte, tenemos que dar cuentas del comportamiento de los desequilibrios macroeconómicos y, por otra parte, de los planes de gasto público y de ingresos públicos y de la evolución de los presupuestos. Eso nos lleva a hacer programas nacionales de reforma y de convergencia o de estabilidad con la Unión Europea o con la gobernanza de la Unión Monetaria que deben ser aprobados por el Consejo Europeo. Nuestros presupuestos tienen un paso preliminar por el Consejo Europeo donde los ministros de los otros países opinan. Y luego hay una serie de recomendaciones específicas y en caso de necesidad, esto es mucho más estricto, en caso de necesidad, si necesitamos rescates, pues ayudas o algunos mecanismos tenemos que comprometernos a determinadas actividades. Bueno, eso fue el euro, la gran recesión, perdón, la crisis del euro le llamamos nosotros, pero es el comportamiento entre la gran recesión. El balance fue que el impacto fue muy grande, pero tenemos la duda de si el exceso de celo en la aplicación de la austeridad generó una crisis más larga que además generó un cierto desapego de muchos países a la Unión Europea. En este caso hubo además una cierta tensión entre los países del norte y los países del sur porque los países del norte nos acusaban a los países del sur de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, cosa que es una tontería tremenda, luego se lo explico a quien quiera, sin quitarnos responsabilidad, pero España antes de estallar la gran recesión vivió tres años de superávit fiscal que no habíamos vivido nunca, tiene luces y sombras y los alemanes, los centroeuropeos estaban obsesionados con el riesgo moral, con la idea del moral hazard, que si no nos castigaban no aprenderíamos y volveríamos a pecar con comportamientos laxos en el control del gasto público después y eso fue malo para todos. Bueno, ese es el debate que tuvimos con el euro. ¿Cómo hemos enfrentado la pandemia? Pues fíjense, la pandemia ha generado, hay que mirar la escala aquí porque esto no parece tan espectacular, ¿no? Estos son los trimestres, el crecimiento del GDP, del PIB per cápita, del PIB, perdón, desde el segundo trimestre del 2019 hasta este primer trimestre del 2021, ¿no? Así que la caída del segundo trimestre de 2020, que es cuando nos confinamos, marzo, o sea, abril, mayo, junio, fue del 10%. Se ve mejor en esta gráfica. El batacazo tremendo que ha sido común en todos lados, esto es la gran recesión y aquí fíjense, lo que hay es un continuo, señalado no se ve muy bien, Pero he señalado Alemania, España y la media europea, varios años de crecimiento muy bajo, pero fíjense, el batacazo y la recuperación posterior de la pandemia. Eso ha provocado, estos son los escenarios para España, del Banco de España, el azul es el escenario suave y el rojo el chévere. Fíjense cómo nuestro déficit público ha alcanzado el 10-11% y cómo la deuda pública ha pasado, estábamos bajando del 100 al que habíamos llegado en lo peor de la gran recesión al 90 y pico, muy lentamente y ahora nos vamos a poner en 120, pero es muy probable que en el año 26 o 27 alcancemos un tope del 130, 140 fácilmente. Es una ciudad muy riqueza. ¿Qué hemos hecho en todos los países? Y pongo el caso de España porque es muy parecido a los demás. Pues lo principal, porque hemos hecho muchas cosas. Lo principal que hemos hecho es enfrentar la crisis del desempleo de una manera para la que teníamos mecanismos pero que no habíamos utilizado, que son los ERTEs. Nosotros resolvíamos los problemas de empleo con ERES, expedientes de regulación de empleo, ajustes de plantillas salvajes en el caso español, sobre todo centrados en la alta temporalidad del nuestro mercado laboral, pero hemos descubierto que teníamos mecanismos, Alemania, pero también nosotros mismos teníamos, que eran expedientes de regulación temporal del empleo. ¿En qué consiste? Pues es en que el Estado asume subsidios temporales para los puestos que se pierden por el cese de actividad del confinamiento gastando pues lo mismo que iba a gastar en subsidios, pero asegurando así que el puesto de trabajo si la pandemia no dura mucho tiempo y hunde el negocio puedan salvarse. Esa ha sido una experiencia extraordinariamente positiva para España. Porque si no, nosotros no nos hubiésemos, estábamos en el 14% de desempleo, que es muy alto, el desempleo en España es muy alto, el 14% nos hubiésemos puesto en el 26% otra vez. Y bueno, y hay varias modalidades, esta ha sido una herramienta novedosa. Esto es déficit público, claro, pero también era déficit público los subsidios de los puestos que se perdían definitivamente y luego tardaron tanto en recuperarse. Por otra parte, ha habido medidas de apoyo a las empresas y esto ha generado un gran debate en Europa, aportamiento de tasas e impuestos, instrumentos de liquidez vía un instituto de crédito oficial, un fondo de apoyo a empresas estratégicas en España. Estamos empezando ahora a dar dinero directamente a muchos sectores empresariales más afectados por la crisis, cuando, por ejemplo, los países que tenían más capacidad, Alemania, Francia, los nórdicos, han apoyado a sus empresas mucho más, o sea, que eso generará una cierta desigualdad. Hemos generado medidas de apoyo a familias, algunas tienen que ver con la prohibición de la suspensión de los contratos de luz y agua por falta de pago, no se puede, pero luego nosotros hemos creado un ingreso mínimo vital, una renta básica que no teníamos, ¿no? Teníamos algunas cosas regionales y locales y ahora tenemos un modelo que nos ha funcionado regular, pero es importante y bueno, luego hay otras medidas de apoyo a sectores más difíciles de contar y transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales y ayuntamientos. Eso es lo principal. Esto ha tenido un impacto muy grande en el empleo, que es nuestro problema más grave en la economía española, nuestro sistema principal. Esto es a lo que podría haber llegado el desempleo según estos indicadores. Esto es una gráfica muy interesante. Nosotros hemos contenido el desempleo, aquí está la pandemia, hemos, fíjense, fíjense el tobogán del desempleo en España, ¿no? 8%, 24%, 26%, 16% y ahora íbamos ya al 26% y los ERTE han absorbido estos casos. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues primero, mantener la política monetaria expansiva, superexpansiva del Banco Central Europeo, el escándalo de algunas tradiciones monetarias europeas, particularmente la alemana. Ese ha sido un canal abierto que no ha cejado y luego les explico qué precauciones tiene pero luego la Unión Europea quizás como en este caso era imposible culpar a nadie de esta pandemia, ¿no? Que ha sido una especie de castigo divino que ha venido del cielo o de China o de donde sea ante el que no estábamos preparados. La Unión Europea, esto es muy difícil contarles, ha generado un enorme esfuerzo presupuestario con algunos elementos cualitativos muy importante. Lo más importante es que además de incrementar un poco el presupuesto ordinario, la Unión Europea ha creado y ha usado otras herramientas importantes suyas, este es el fondo de los rescates, este es un programa para sufragar los gastos de los ERTE y de los subsidios de desempleo y créditos al sistema financiero. Lo más importante es este proyecto Next Generation que es de 700.000 millones de euros que es muy importante en términos del presupuesto ordinario. Si el presupuesto ordinario del periodo 21-27 que es el que acabábamos de negociar era de 1.200.000 euros, le vamos a sumar 700.000 millones más y eso quiere decir que los países que protestaban tanto por aportar al presupuesto ordinario decidieron que en beneficio de todos era importante hacer una aportación presupuestaria extraordinaria. Pero no solo eso, decidieron que no fuera todo préstamos como algunos países querían sino transferencias en un porcentaje muy alto. Pero no solo esto, todos estos 700.000 millones vienen de aportaciones presupuestarias nacionales y de por primera vez en la historia de la Unión Europea en préstitos europeos. Es la primera vez que la Unión Europea va a lanzar títulos de deuda al mercado. Y esto era hace dos años una línea roja infranqueable para la Unión Europea que la pandemia nos ha hecho lo importante del Next Generation es que no solo está ligado a recuperarnos de la crisis sino a reposicionar a Europa en los sectores más prometedores del crecimiento en el futuro. La energía renovable, la energía verde, la economía digital y la cohesión regional le llamamos nosotros. Es recuperar el posicionamiento estratégico de la Unión en el mundo. Bueno, y esto ha generado un debate muy importante que les apunteo. Estamos debatiendo el rol de... Ahora, esto ya se ha debatido, las instituciones han conseguido imponer una respuesta generosa desde la Unión a los países miembros más reticentes. Hemos decidido combinar préstamos y transferencias. Este es el debate que está más vivo ahora. ¿Hasta qué punto debemos condicionar la financiación a reformas, por ejemplo, de las pensiones o del mercado laboral en España? El tema de los eurobonos que ha sido un avance asombroso, la verdad. La monetización de la deuda que es una de las cosas que estamos diciendo. Si el Banco Central Europeo, el que está comprando la deuda pública excesiva que genera España, no se podría monetizar esa deuda y eliminar. Hay gente que está... Los que defienden la teoría moderna monetaria, que es una propuesta muy polémica, dicen que ahora hay que endeudarse y que esa deuda se podrá amortizar fácilmente en el futuro. Eso genera un problema de confianza en el Banco Central Europeo que es muy importante. Y luego ha habido mucho debate entre algunos países. Luego les pongo algún ejemplo sobre la posición de algunos países. Ya estoy terminando. Diferencias entre las dos crisis. Bueno, esta es una crisis sobrevenida, que no tiene pecado, no hay un pecador. La anterior nos acusaron a los países que la sufrimos más de haber dejado que las burbujas crecieran. Las burbujas las influó mucha gente desde muchos países. La respuesta hoy no ha sido la austeridad, sino todo lo contrario. Dinamizar la economía con unas dosis desconocidas de política monetaria y fiscal expansiva. Oír al Banco Central Europeo que la política monetaria súper expansiva que aplica no es suficiente y que hace falta una política fiscal igual de expansiva ha sido una gran sorpresa. Y también oír a Draghi ahora en Italia diciendo no es el momento de preocuparse por la deuda. Hoy la respuesta ha sido endeudarse y ya nos preocuparemos de la inflación y la deuda. Ahora les comento alguna cosa más. Hay un tema que la austeridad hizo pasar desapercibido pero que tuvo un impacto muy grande y es la desigualdad. La cantidad de sectores vulnerables que se quedaron en situaciones de riesgo de pobreza o de pobreza en muchos países de Europa en España en particular y luego eso ha generado por ejemplo en España un debate sobre qué tipo de Estado necesitamos y qué tipo de instrumentos de utilizar para gestionar los 140.000 millones de euros que nos toca a nosotros de los 700.000 millones del Next Generation porque Italia y España hemos sido los dos países más afectados. Hemos pasado de una Alemania que actuaba como gendarme y exigía la austeridad a una Alemania que lidera el cambio de paradigmas de la política económica y los impulsos generosos. Ester Rutte el primer ministro holandés el nuevo malo oficial de la Unión Europea que es el que se resistía a una respuesta generosa aunque luego no se negaba al Next Generation lo que quería era minimizar los esfuerzos para Holanda. Los holandeses son negociantes muy duros y dicen cosas muy brutas cuando negocian y por eso ha generado una cierta mala fama para Holanda. Hoy somos todos amigos aunque nos seguimos vigilando muy de cerca porque no hemos conseguido todavía mandar ni un euro de los 700.000 millones. De los otros que les he enseñado en el cuadro sí, pero de los 700.000 millones todavía estamos gestionándolos y ya ha pasado un año es un pequeño problema. Por tanto, ¿ha revitalizado la pandemia el proyecto de integración europea? Mi respuesta, mi propuesta la propuesta que les hago es que sí que lo ha hecho. Nos ha permitido dar un salto a una nueva etapa que supera algunos de los planteamientos anteriores que ha generado una respuesta común aunque hay algunos socios complicados en la Unión. Se nos ha ido el que era más pesado que era el Reino Unido pero tenemos otros que lo sustituyen. Holanda algunos países del este como Polonia y Hungría que tienen gobiernos muy conservadores pero ese no es el problema sino la dureza de alguna de sus posiciones. Y en ese marco pues yo creo que la Unión ha conseguido que la dimensión regional sea una dimensión fundamental de la respuesta que le damos a este reto que tiene una naturaleza global. Next Generation no solo implica un cambio de políticas económicas porque tiene detrás la política fiscal y monetaria expansiva sino también un nuevo plan del motor de la transformación productiva en Europa. Por otra parte la pandemia nos ha hecho dejar atrás el Brexit es ahora para nosotros un episodio lejano y miramos aunque es una lástima porque la salida del Reino Unido tiene problemas para los países de la Unión tantos como para el Reino Unido por cierto pero eso todo ese tipo de problemas han quedado un poco atrás y luego hemos dado algunos saltos cualitativos en la integración muy importantes en términos de coordinación de la política fiscal en términos del rol del Banco Central Europeo y en particular con este simbólico esta simbólica decisión de endeudarnos de generar fondos propios a partir de la capacidad de endeudamiento en buenas condiciones del mercado bueno y esto es ah bueno tenemos algunos problemas de fondo que hemos decidido que estamos vigilando pero que no tocamos ahora porque lo que queremos es recuperar la economía tenemos la duda de si la pandemia se contiene parece que sí las vacunas van muy rápido y los índices de la pandemia van bajando pero tenemos ahí la duda de si la inflación este debate que no existía porque llevamos años de inflación negativa en Europa por la falta de crecimiento vuelve a hablarse del repunte de la inflación y si repunta la inflación repuntarán los tipos de interés y eso puede generar un coste de la deuda mucho más alto y luego si tenemos deudas del 100 120 140% que pasa si la inflación nos obliga nos lleva otra vez a primas de riesgo alto hay temas ahí que hemos decidido que no son que no tocan ahora pero que van a tocar en cualquier momento hay gente muy confiada en que Draghi Mario Draghi que lo que hay que hacer ahora es gastar y crecer y bueno estos son algunos de los debates pero no ocupan mucho espacio no crean hay un consenso inédito sobre la necesidad de sostener el crecimiento para que reduzcamos la deuda creciendo y pagando impuestos y reduciendo el gasto público en épocas de expansión y con esto terminaría yo mi presentación espero que les haya generado algunas dudas y resuelto algunas preguntas Pedro muchísimas gracias por tu presentación Pedro ha sido más que interesante me voy a plantearte algunas preguntas que han surgido la primera de Juan Cossido que es un profesor de esta casa aprovecho para saludarlo te felicita por la charla y te hace la siguiente pregunta ¿te parece que el efecto Biden en Estados Unidos y su efecto en la política monetaria entiendo que acá Juan prevé una política más laxa monetaria de parte de Estados Unidos en estos años ¿va a permitir que el euro se pueda llegar a convertir en moneda de referencia internacional? algo tocaste del tema pero ¿cuál es tu opinión? pues la verdad es que cuando el euro nació gracias Juan por la pregunta cuando nació el euro nosotros aunque era un tema monetario en el fondo era un proyecto político también y el proyecto político se trasladaba tenía como indicador principal esa idea de convertirnos en moneda principal de las reservas internacionales y de algunos mercados de materias primas y eso nos dimos cuenta enseguida de que está lejos de nuestro alcance yo creo que ahora mismo la Unión Europea no pretende eso no tiene eso en el horizonte no sé si puede pasar podrían crearse condiciones pero no puede pasar más bien el efecto que Biden está teniendo es que empezaban a surgir algunas voces exigiendo prudencia y como la respuesta estadounidense en términos fiscales y monetarios sobre todo fiscales es mucho mayor que la nuestra pues eso ha animado a muchos actores económicos a reforzar la apuesta por la expansión fiscal Muchas gracias Pedro Verónica Sabio nos pregunta en el chat hay una pregunta un poquito esta es medio difícil pero hasta cuándo crees que va a durar la crisis en Europa supongo que dependerá un poco del coronavirus pero danos tu opinión esto es un poco de titoniso pero nosotros hemos tenido seguro que en Uruguay también el debate sobre si esta era una crisis en V si era una crisis en W con una recaída si era se parecía más bien al logo de Nike porque nosotros esperábamos que la crisis se hubiese acabado el 2021 ya fuese de crecimiento y ya no sé por qué olábamos la tercera ola que fue alrededor de las navidades nos provocó un primer trimestre de 2021 malo pero la percepción que tenemos en Europa es que como te decía antes de empezar no sé si son ganas de dejar atrás este momento es que a partir del tercer trimestre las cifras de crecimiento van a crecer y que vamos a necesitar un crecimiento muy intenso en el tercer y cuarto trimestre del 2021 y todo el 2022 para recuperar lo que dejamos tenemos una gran esperanza en la inyección de presupuesto que va a significar el programa Next Generation que en términos relativos es una cantidad significativa para todos los países y para los países más afectados por la pandemia como Italia y España muy significativa así que esperamos que el 2023 esto haya quedado en la historia con cierta hay mucha confianza claro todos los indicadores como ya llevamos un año de pandemia todos los indicadores ahora van a ser exageradamente positivos porque nos vamos a comparar con el peor momento de la pandemia no habrá que mantener la cabeza fría pero la idea es que este verano por ejemplo en términos turísticos que es lo que ha hecho más daño en España y en Italia se salva yo tengo una pregunta para hacerte Pedro a nosotros la pandemia nos ha afectado a todos pero la respuesta ha sido diferente en los distintos lugares del mundo tenemos países como Israel que ya tienen tasas altísimas vacunación y otros países con tasas mucho más bajas entonces la recuperación económica que esperamos en el mundo es distinta a partir de esa realidad en el sentido puede ser que en los próximos años tengamos disparidades bastante grandes en cómo evolucionan los países en cuanto a su crecimiento económico creo que una tensión que puede surgir ahí es el de la inmigración masiva de un lugar hacia otro Europa siempre es un problema digamos bastante constante que tiene y se le podría agravar a partir de esta situación ¿cómo crees que sería la respuesta europea a una inmigración con una naturaleza masiva por este motivo en la relación entre los países sobre todo en Europa que a veces genera cierto escozor ese tema este es un problema grave en la Unión Europea quizás yo estoy he trasladado una visión optimista porque llevamos muchos años de crisis y la respuesta yo creo que ha sido que refleja un cambio importante de casi todos los países además pero efectivamente en el tema de la migración no nos ponemos de acuerdo ahora nosotros hemos tenido un episodio que se sobredimensionado en Marruecos en Ceuta es un episodio que tiene que ver con la complicada política de vecindad entre Marruecos y España y el Sáhara y tal pero en general los países que estamos en la frontera sur tenemos una presión muy importante y aquí hay una en esto Europa tiene cierta resistencia porque porque somos un continente envejecido o sea que es obvio que claro estamos en situaciones de crisis no habíamos terminado la anterior y ahora viene esta y es muy difícil pedirle a la gente que planifique la incorporación de gente joven en edad de trabajar a la Unión Europea pero aquí nos hacen falta millones de personas es fundamental para sostener el sistema productivo europeo no solo español y entonces bueno tenemos la presión de la frontera sur de la inmigración subsahariana y del norte de África que está asociada a conflictos y que es muy desordenada pero a la que hay que dar respuesta pero luego hay voces que hablan de planificar la inmigración y en eso a mí me parece que en las relaciones entre España y Europa con América Latina puede ser una buena noticia organizar la migración sin fomentar la fuga de cerebros pero organizar la migración evitando situaciones irregulares y situaciones complicadas para la gente simplemente cazando la oferta y la demanda de trabajo que va a haber pero es un tema crítico es un tema polémico efectivamente hay países que tienen una posición reduccionista y hay movimientos más populistas que con que hacen bueno en España lo hemos visto esta semana que hacen que hacen sangre de esto para obtener réditos electorales Pedro y para terminar para no quitarte más tiempo tengo una pregunta de Fausto planteo un tema que ha estado en las últimas semanas aquí en el debate público en Uruguay o sea por un lado en Uruguay avanza a buena velocidad el proceso de vacunación pero por otro los casos siguen creciendo una de las alternativas que a veces está en el debate público es ejecutar un confinamiento obligatorio reducir la movilidad de manera drástica ¿tú crees que una situación como la que vive hoy Uruguay y a la luz de lo que vivió España hace no mucho ¿sería efectivo un confinamiento de esa naturaleza? Bueno es difícil decirlo porque nuestra experiencia es la siguiente es que nosotros contuvimos lo peor de la pandemia con un confinamiento drástico de marzo al verano del 2020 en julio junio julio agosto aflojamos y vino una segunda ola muy dura también y volvimos a encerrarnos un poquito menos y en navidad el deseo de pasar la navidad y de ver a los nuestros y tal luego una tercera ola un poquito un poquito menos hoy en España es improbable que haya medidas de confinamiento pero también tiene que ver con que nosotros hemos tenido entre 80 y 100 mil muertos todavía no podemos hacer la cuenta exacta ha habido miles de contagios que sabemos y los que no sabemos y el proceso de vacunación creemos que hay una cierta resistencia al coronavirus que hace impensable el confinamiento y luego pasa otra cosa y es que dos años de parón de la actividad de limitación de la actividad económica son inaguantables o sea que el déficit público que nosotros también gracias a la Unión Europea pero con el esfuerzo que está haciendo España ha conseguido que la economía aguante pero yo creo que seis meses más de limitación de la actividad nos provocarían un desastre empresarial es muy difícil yo agradezco no estar en los puestos de decisión que tienen que tomar esas esas decisiones porque debe ser dificilísimo aceptar bueno es un tema que da para mucho evidentemente nosotros Pedro lo terminamos por aquí agradecerte de todo corazón por el tiempo que nos has dado por haber compartido con nuestro público con nuestros estudiantes y nada dejarte que quieras decir las últimas palabras de este evento y que será hasta la próxima bueno pues nada yo agradezco también me estoy contento de volver a conversar con ustedes de estos temas yo yo creo que ahora lo que toca es un mensaje de esperanza paradójicamente ustedes eran una fuente de buenas noticias hasta hace muy poquito que han tenido este este repunte pero yo tengo algunas transparencias hablando bien de de Uruguay que he guardado hasta dentro de unas semanas y y yo creo que ahora hay que tener esperanza este momento se puede extender un poquito más pero pero yo creo que las decisiones las mejoras la la extensión de las vacunas y empiezan a hacer ver un poco la luz aunque es muy importante que la generosidad en la distribución de vacunas en eso nos la jugamos todos está claro es el gran reto del momento cómo hacemos que llegue a todo el mundo en todos los continentes la vacuna casi baja sin duda muchas gracias Pedro a todos los demás será hasta la próxima prelecto hasta luego hasta luego a todos los demás